Estas son parte de mis colecciones random De... Punto Colecciones random Obviamente cuando salieron los Power Rangers yo me volví fanático Y aquí Este cómic pues lo adquirí Me acuerdo, ¿verdad? Cuando y donde lo compré De Generation X de nuevo Los cambios de los videos pasados Tengo un montón de videos Deberí empezar una colección de Generation X Ok, Pit Pit lo vi en la tienda Donde yo compraba en Campo Rico Y me gustó mucho el arte Me llamó la atención, vi que era el número 2 Que acababa de salir, no había visto el número 1 Simplemente Pensé en que Wow, esto parece el primer Yo pensé que esto iba a cambiar Que esto era lo nuevo Y de aquí a quién sabe cuántos años valdré un montón Así que lo compré Random Random Ya yo lo tengo X Factor también tengo un montón Condorito Condorito yo tenía muchos más y mi papá Porque mi papá también compraba Esto es... Era clásico ir a... A los supermercados Y coger una... Un cómic de Condorito para leer los chistes y demás Y tenía varios Estos se nos quedan sobrevividos De X-Men como les mencioné Yo comencé comprando cómics de X-Men Este... Fue por ahí que empecé Esto ni me acuerdo Cómo lo estuve Lo tengo ahí random Esto igual tampoco Hay algunos que no... Este... Simplemente los tengo porque... Los tengo Ok, volvemos aquí Esto es un cómic de Spider-Man De finales del 96 Ya... Ok... Para mí... Lo que fue... Empezar a comprar cómics En... En octubre del 95 Empezar la colección Y llegar a diciembre del 96 Fue más de un año intenso Casi todos los cómics que ustedes han visto Los compré en ese periodo Un año y pico Y estamos hablando de mi dinero O sea... Dinero porque yo empezaba Trabajaba como vales Lajaba carros Eh... Si de cumpleaños me regalaban dinero Lo que fuese navidad No entiendes... Espera... Yo gastaba el dinero en esto Yo no me comía mis meriendas Yo no compraba nada en las tiendas Para comprar mis cómics Punto Y... Así llegué a diciembre El 96 Como vieron Fue un año bastante extenso Estuvo... Un intenso Estuvo un slown Estuvo... El fin de la saga del clon O sea... Pasaron un montón de cosas Y... Bueno... Yo vuelvo a ir aquí Esto de los muñequitos Esto... En algún momento yo lo adquirí Esto yo lo conseguí en... En un Fist Depot Tenían... No sé por qué razón esto Entre las cosas que tenían De computadoras Y... Son de la... De Amazing Spider-Man Los últimos 20 años O sea... Aquí hay un montón de cómics digitalizados Ok... Esto es... Es más cómics... Un... Ok... Este librito Lo sacaron... Yo lo compré en enero del 97 Y aquí estaba como que... Todos los secretos Y todo lo que tú debes saber Biografías De información El estatus Todo lo que ha ocurrido Todo... Todo... Toda la información de Spider-Man Y de sus personajes O sea que... Esto me ayudó a ponerme al día Con muchas cosas Pero ahí mismo... Empezando en el 97 Solamente pude conseguir estas dos ediciones De Hot Goblin Live El Hot Goblin regresaba Eh... Pero entonces no... Jason Massendall Que es el más famoso de los Hot Goblins Eh... Betty Brand Se enamora Se hace novio Se casa Y eventualmente... De la nada... Aparece que le adapta Este tiempo el Hot Goblin Aquí... Eh... Eventualmente se revela Que él... Él... Fue montado Realmente él nunca fue el Hot Goblin Y ellos están tratando... Betty Brand Que siempre lo ha dudado Y Peter Tratando de limpiar el nombre de Ned Ahora... En las películas del MCU A mí me llamó la atención Cuando aparece un muchacho gordito pala de Peter Que es Ned Porque no dicen el apellido Pero es Ned Y entonces después la segunda película Eh... De Far From Home Él se empata con Betty So... Ahí ahora adelgazó Y están los rumores De que él va a ser del Hot Goblin No sé cómo... Si eso es cierto Cómo lo va a trabajar acá en Malvern Este... Y si ese es el Ben El Ned ¿Verdad? De la... De la... ¿Cómo se llama? De la... No sé... De los cómics Son otros cómics así Genéricos Otra cosa Yo sentí... Ok... Aquí yo estoy bajando Como que el... El... Esto fue un cómics de... Eh... La saga del clon Creó mucho... 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 Mucha controversia Y... Y Marvel trató de arreglar eso Esos hijos estaban buscando una manera de arreglar todo este revuelo del clon Este... Y ese cómic como que saca todas las posibilidades que ellos tenían supuestamente pensadas Para eso Son cómics que siguieron sobre los dibujos animados O sea eran un montón de cómics de Spider-Man y casi yo los compraba todos La segunda edición de Wizard Que yo compré Este... Y nada... Aquí yo simplemente eran ya tantos cómics de Spider-Man Que... Se me hizo difícil... Seguir el track Ya yo estaba con otros intereses Creo que ya estaba mi jefe con... Tenía jefe... O sea... Ya era... Eran tantas cosas que pues... Se me hacía difícil estar yendo a la tienda de cómics Y ya no era... De repente ya había pasado la fiebre Y todavía no encontraba tantos cómics en los supermercados En otros lugares como antes Y... Pues... El camaleón aquí regresa Y resulta que al final el camaleón... Eh... Reaparece Craven Entonces a mí me empezó a bastir bien un poquito eso Como que... Cuando volvieron a hacer los cuatro fantásticos Todo eso se era como que... Bueno... Entonces los dibujos animados Como que ahí descubrí lo que ya otros sabían Que me decían Que Marvel no respeta la muerte Que... La muerte... En todos los cómics, ¿verdad? Pero... Era demasiado pronto Y es como que cambiaron lo del clone Mataron a Ben Y ahora están resucitando a Craven O sea... Para mí era como que ya... Entonces... El arte empezó a cambiar... Este... No sé... Sentí como que... Ya no me estaba atrapando la trama... Eh... Y pues empecé a perderle como que... Como que cariño... Este... Era demasiado... Anyways... Y... Pues... Que mal les digo... Electro regresa... Empiezan a regresar los antiguos villanos... Y... Nada... De ahí yo me voy a Estados Unidos... En Estados Unidos... Yo me acuerdo que... Eh... Esto me lo regaló mi tía... Compraron que en todo... Que ve... Y esto lo daban... No me acuerdo... Traía, creo, con juguetes y cosito... Y traía esto... Y me lo regalaron... El juguetes se lo quedó mi... Mi... Mi primito, Joey... Y entonces... De regreso en septiembre a Puerto Rico... En el aeropuerto... Compré este cómic... Mejor yo que lo leí... Pero mientras estaba en casa de mi tía... Esos meses... Esos meses allá... No pude seguir comprando cómic... Así que me desconecté un poco... Y de repente me sentía tan perdido... Porque de repente... Eh... Esta... Ya había resucitado... El doctor Pulpo... Eh... De repente estaba de vuelta la tía a mí... Y... Yo decía... No, bueno, no... Este cómic me lo regaló... Mi pana Paulino... Los que siguen la serie de cortos... Que yo he hecho de los pana... Pues... Paulino me regaló esto... Y está aquí otro... Esto fue lo último que compré... Oficialmente así... De la colección... Que es el regreso de... Del Duerme Verde... Eh... Y se descubre ya... Oficialmente... Nos mandamos por salir del closet... Y... Dejada... Si alguien tenía dudas... De que le era el Green Goal... Y de aquí ya... Frente de todo el mundo... Se rebea...